El estrés, la ansiedad y la depresión que sufren los pacientes oncológicos cuando reciben su diagnóstico y cuando esperan recibir uno nuevo les hace padecer en multitud de ocasiones pérdidas de memoria autobiográfica, la que almacena recuerdos y acontecimientos vitales del pasado y que se empieza a formar entre los tres y los seis años. Desde que nos diagnostican cáncer siempre pensamos que tenemos algo, celebrar un nuevo tumor, una metástasis, porque es tal el estado de shock que tenemos o el estrés o la ansiedad que nos genera la enfermedad que pasamos unos meses realmente malos. Este estado afectivo impide recordar sobre todo recuerdos positivos como puede ser el día del nacimiento de un hijo o el día de su boda. Por todas estas razones un equipo de nuevos investigadores albaceteños de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha realizarán un estudio de campo entre 34 pacientes oncológicos pertenecientes a la Asociación Azepaín y 34 pacientes sanos elegidos entre la población del Centro de Salud Zona 8 de Albacete. Para poder comparar bien las diferencias entre grupos lo que vamos a hacer es en atención primaria buscar gente parecida a la muestra de Azepaín de tal forma que se diferencien únicamente en el tema del cáncer. Vamos a igualarlos en sexo, en edad y en nivel de estudios. Tras el estudio y la comparación de muestras se pasará a la fase de tratamiento en los pacientes afectados a través de una psicoterapia con el fin de refrescar los acontecimientos positivos de la vida de esa persona. Una vez por semana la persona vamos haciendo un repaso de las diferentes etapas de su vida para que de alguna manera la persona comience a cambiar esos recursos de atención que ahora mismo están de alguna manera focalizados en todos los aspectos actuales procesos de incertidumbre, ansiedad, estrés y demás hacia todo aquello bueno que le ha pasado del momento. Un estudio que pretende mejorar el estado afectivo de los enfermos de cáncer y evitar que sustituyan en su memoria las experiencias positivas vitales por recuerdos de esos malos momentos. ¡Gracias! ¡Gracias!